Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura, porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios, porque juntos vamos, directo al punto. Todos los miércoles a las cinco de la tarde, por Radio Darío. Vivo, en la tierra de valientes, que a pesar del sufrimiento, luchan por su libertad. Vamos, rompamos las ataduras, el amor es más que el odio, que siempre triunfa la verdad. Vamos, deja atrás la noche oscura, y el igual que me gobierna, vamos por la libertad. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Hoy es jueves 22 de julio del año 2021. Les saluda Francisco Torres Tapia, esta es una nueva edición del segmento Directo al Punto, a través de nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Gracias por acompañarnos. A quienes se lo hacen por Facebook, recuerden que en la parte superior derecha, en los tres puntitos, ahí usted puede darle clic y en la opción ver más, para que nuestros videos aparezcan de forma constante a través del muro en Facebook. Si nos está viendo a través de nuestro canal de videos en YouTube, no olvide suscribirse a nuestro canal para que semana a semana usted pueda ver este segmento. Y agradecemos también a quienes nos escuchan en nuestra frecuencia 89.3. Para este próximo 24 y 25 de julio, de acuerdo al calendario electoral, estaría celebrándose el ejercicio de verificación ciudadana, al que usted puede asistir de acuerdo al centro de verificación. ¿Qué es la verificación ciudadana? ¿Cómo se realiza en este contexto sociopolítico? Además, ¿qué pasa si no asisto? Todas estas dudas hoy las vamos a abordar con Julio Martínez, el es el vocero de urnas abiertas. ¿Qué es urnas abiertas? Es un observatorio que nació precisamente en este contexto, en este proceso electoral que atraviesa Nicaragua en este año 2021. Julio, de antemano, gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento directo al punto de Radio Darío. Muchas gracias, Francisco. Un gusto estar aquí. Bueno, antes de hablar, de pronto escuchamos el término verificación ciudadana, pero generalmente este proceso o este ejercicio muchas personas no lo practican cuando nos encontramos en un proceso electoral. Primero, ¿qué significa la verificación ciudadana y para qué le sirve al ciudadano que está apto para votar? Bueno, primero la verificación ciudadana es cuando los ciudadanos aseguran que la información que está en el padrón electoral sea la correcta, sea su nombre, apellido, su dirección, y es el momento también que se asegura que cualquier error que haya en cuanto a personas que no deberían estar en ese padrón, también se pueden eliminar. Pero esencialmente es lo que se hace para asegurar que en un proceso electoral esté la información correcta si es que las personas deciden ir a votar. Julio, este próximo 24 y 25 de julio, de acuerdo al calendario que estableció el Consejo Supremo Electoral, en nuestro país va a realizarse este ejercicio, la verificación ciudadana. ¿Cómo interpretaron? ¿Cuál es el concepto de este ejercicio cuando el contexto de nuestro país, principalmente el socio político, no es al de hace cinco años, por ejemplo, en el 2016? Bueno, efectivamente. Una cosa que sí hemos sido claros en los últimos cinco informes de urnas abiertas es que nuestro rol es ser observador en cuanto al respeto a los derechos humanos durante este proceso y resaltamos que en este momento no se están dando las condiciones mínimas para que haya un proceso que genere un resultado legítimo. En noviembre de este año. Entonces, un poco ahí para respaldar lo que acabas de mencionar. De todas maneras, nosotros como un observador ciudadano no estamos diciéndole a las personas que participen o no. Hay muchas personas que quieren participar, quieren ser parte, y para eso se les hace importante ir a verificarse este sábado y domingo. A las personas que son parte les estamos instando que mientras estén ahí puedan constatar, puedan documentar cualquier irregularidad que dé fe a que hay algún tipo de manejo inadecuado de esta parte de las elecciones. Para nosotros es muy importante que cada aspecto de esta elección sea debidamente documentado para si en algún momento se quiere hablar sobre legitimidad, se puede hacer con evidencia en mano. Ahora, ustedes, he podido notar, Julio, que a través de diferentes medios de comunicación, no solamente nacionales, también he visto en otros medios internacionales que ustedes están llamando a que las personas que asistan al ejercicio de verificación ciudadana, tanto el sábado o domingo, denuncien las anomalías que se puedan registrar este fin de semana. En un proceso como este, ¿cuáles son las anomalías que pueden verse? Así es, estamos haciendo un llamado a cualquier persona que participe que pueda documentar cualquier tipo de anomalía. Con esto nos referimos, uno, a que el padrón electoral tiene que estar en un lugar visible, ¿verdad? Afuera. Entonces, que si eso no está, eso es una anomalía que obstaculiza el proceso. Dos, digamos que los horarios de apertura y cierre no se respeten. Tres, que hayan diferencias entre la cédula de identidad y lo que está en el padrón electoral. En algunos casos hay personas fallecidas que estén en el padrón electoral. Hay personas detenidas con existencia que también estén en el padrón electoral. Ese tipo de cosas se pueden dar y tienen que ser reportadas. También que se esté haciendo proselitismo político en el sitio. Eso tampoco es legal. O que se estén utilizando recursos públicos con fines partidarios. Todas esas son anomalías que normalmente un observador nacional o internacional estaría revisando en sitio, ¿verdad? Dado la situación actual, nosotros como observatorio ciudadano, que tiene presencia en todos los departamentos del país, por un lado estamos organizándonos para que equipos puedan llegar y documentar sistemáticamente la situación, pero también estamos haciendo un llamado a la ciudadanía para que participe en este proceso. Y por eso establecimos un chatbot, un número por WhatsApp al que las personas pueden escribir y enviar documentación de cualquier anomalía. De esa manera, a falta de una observación electoral como habría en épocas normales, igual la ciudadanía hace lo necesario para que cualquier abuso de poder sea bien documentado, o denunciado, que se puedan tomar las determinaciones necesarias después. Ahora, una pregunta, ahora que con todo esto que estás mencionando, me nace la siguiente pregunta. Por ejemplo, si yo, Francisco Torres, participo en la verificación ciudadana, a la hora de que lo hago, encuentro que dentro de ese padrón aparece un familiar que tiene de pronto 15 o 20 años de fallecido, ¿cómo hago para reportar esto? No solamente a urnas abiertas, sino ¿quién fiscaliza esto? Claro, primero voy a mencionar el mecanismo de urnas abiertas, que el número es el 7802-9035, y lo repito, el 7802-9035. Entonces, ahí se puede enviar un hola, y lo que va a hacer es que el chatbot te va a preguntar por WhatsApp qué municipio y departamento, dónde se está dando la anomalía, el nombre del centro de votación, y pedir cualquier soporte audiovisual de la irregularidad. Entonces, ese sería el mecanismo. Normalmente, el Consejo Supremo Electoral es el que vela por cualquier irregularidad durante un proceso electoral. Sin embargo, aunque seguramente ellos podrán promover algún tipo de mecanismo, no consideramos que en este momento se puede confiar en que el Consejo Supremo Electoral haga ese tipo de respuesta a anomalías. Entonces, por eso, la necesidad de hacer una observación ciudadana, sistemática, y claramente, esto también, esta información, una vez que nos venga, también la compartiríamos a través de nuestros informes con los medios y con las demás personas para hacer la denuncia necesaria. Sí, porque una de las principales anomalías ha sido que personas que aparecen en los padrones electorales, que murieron hace tantos años, y de pronto hay personas que han ido a votar justamente por estas personas que ya fallecieron, y de eso hay decenas de casos. La siguiente pregunta, Julio, es ¿qué ocurre si una persona decide no ir a verificarse? Ahí hay varios riesgos, ¿verdad? Uno es que se le haga mucho más difícil ejercer su voto, si es que eso es lo que decide, en noviembre. Esencialmente, su nombre podría no estar presente, su nombre podría estar con la información equivocada. También, ahorita es un buen momento de... Sí, esencialmente, podría generar una gran serie de dificultades el día de votación, si es que ellos decidan ir. Es decir, por ejemplo, una persona que hizo cambio de domicilio y no va a verificarse cuál es el riesgo en noviembre, si decide ir a votar. Que la Junta Receptora de Votos no lo tenga registrado. Que él esté en otro lugar y, normalmente, si la cédula no coincide con lo que está en el padrón, podría negarle el voto. Podría negarle el voto. Bien. Previsto también de que está la modalidad de verificación en línea. ¿Cómo funciona esto? El Consejo Supremo Electoral subió una página web que hoy por hoy no está funcionando. O sea, estaba funcionando hasta ayer, pero parece que hoy algo sucedió. No más que por mañana. Pero ahí es donde uno puede buscar con su nombre y enterarse en qué centro de verificación, o sea, a qué centro debería ir. Esto se da en gran parte porque aproximadamente 1.100 centros de verificación fueron retirados. El gobierno dice que es por una variedad de razones. Por falta de accesibilidad o porque estaban en escuelas privadas y no querían eso. Pero sea cual sea la razón, la situación ahorita para una votación va a ser completamente diferente que la vez pasada. Y muchas personas se van, si es que iban a un centro de verificación antes, ese puede no existir. Entonces, por eso la importancia de ir en línea y verificar que su nombre, o sea, el lugar que está vinculado a su nombre. En este momento no tengo la página web exacta, se la puedo buscar. Aunque pensamos que también el hecho que se esté haciendo eso en línea sí genera obstáculos por sí mismo, porque hay muchas personas... ¿Cómo cuáles? Bueno, uno que se hizo solamente en las últimas semanas, realmente. Y entonces te da muy poco tiempo para verificar tu nombre. Y parte del problema también es que un gran porcentaje de la ciudadanía también no está constantemente conectada al Internet. O sea, pedirle a un alto porcentaje que todos hagan este proceso en línea en verdad sirve como un obstáculo para muchas personas. Entonces, eso también puede limitar el número de personas que hacen una verificación adecuada. Bien, Julio. Te agradezco por este tiempo y espero que las personas que nos están viendo, pero además que nos están escuchando por la radio, esta información sea de mucha importancia para quienes decidan o no ir a verificarse. Porque, al igual a como lo hemos hablado el día de hoy, la importancia de ir a verificarse en campañas, unos que llaman a hacerlo y otros que llaman a no hacerlo, por lo mismo que hemos hablado al principio de este segmento sobre la situación política que atraviesa el país. Así es, Francisco. O sea, nosotros siempre resaltamos que antes que se pueda hablar de un proceso realmente completamente legítimo, se tiene que hablar de soltar los presos políticos y un alto a la represión en contra de las personas, a las personas que están vinculadas a cualquier proceso electoral. También que sea un proceso realmente independiente y que tenga observación internacional y nacional, no solamente la ciudadana. Entonces, pensamos que definitivamente tiene esos problemas, pero las personas que sí quieran participar en esto, por favor, ayudar en reportar cualquier anomalía para que eso quede bien constatado. Y nuevamente el número es 7802-9035. Y muchísimas gracias, Francisco, por este espacio. Gracias a ustedes por el tiempo que nos han dispuesto para este segmento. Era Julio Martínez, posero de Burnas Abiertas, a que nos ha acompañado en estos 15 minutos en directo al punto hoy, jueves 22 de julio del año 2021. Les pedimos a nuestra audiencia en radio, en la frecuencia 89.3, y a quienes no se escuchan, o no ven, mejor dicho, a través de Facebook y en nuestro canal de videos en YouTube. Sobre esta entrevista completa, usted también puede leer un artículo en nuestro sitio web, www.radiodarío893.com. Soy Francisco Torres, será hasta la próxima semana. Buenas tardes. Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura. Porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios. Porque juntos vamos, directo al punto. Todos los miércoles a las cinco de la tarde, por Radio Darío.